Bienvenidos a la 99.9, comenzamos Marca Deportiva Radio 5 y 2 de la tarde, la hora en estos momentos en la ciudad de Mar del Plata. Ahora el cielo está nublado, pero bueno, vamos alternando un poquito de lo que va sucediendo aquí y allá con esta última semana en marcha de los Juegos Olímpicos y no solamente última semana de los Juegos Olímpicos sino que para nosotros, particularmente aquí en la ciudad de Mar del Plata, se mixa con lo que va a ser la semana previa al Clásico porque estamos transitando ya lo que será este segundo partido de la temporada entre Alvarado y Aldocibi en ese orden ahora por ser el conjunto de Gabriel Gómez el que auspicie local, pero bueno, qué manera de llegar al Clásico la verdad que hasta hace un par de semanas atrás decíamos Alvarado va a estar muy complicado de cara al Clásico porque venía de un gol en cinco partidos, de no poder acumular victorias desde que se cerró la primera rueda y de repente nos encontramos con este equipo de Gabriel Gómez que mete seis goles en dos partidos o sea, pasó de una sequía plena a un desborde en la capacidad goleadora sin demasiado tiempo de trabajo tampoco para el propio Gómez que tuvo una semana y media con este grupo de trabajo, pero sin embargo entre los ajustes propiamente dichos de un entrenador y lo que efectivamente podía terminar aportando en definitiva el grupo, los jugadores que son los que ejecutan las ideas del entrenador, bueno, ha habido un cambio sinceramente rutilante entre una cosa y la otra y eso nos lleva a un partido que parece que el próximo domingo va a ser muy interesante pero claro, eso es el próximo domingo, en el camino tenemos además la posibilidad de contar con un partido que se va a jugar en un ratito nada más, estamos hablando del duelo entre Aldocibi y Estudiantes de Río Cuarto que a las 19.10 protagonizarán como parte de una intensa jornada la del día de hoy para cerrar la fecha de la primera nacional porque algo poco frecuente habitualmente para un lunes hay seis partidos de esta primera nacional, pero claro, llegan a la previa del clásico con un Aldocibi que está en lo más alto, que hoy puede sumar una victoria más de visitante viene a ganarle a Santelmo en esa condición, pero sabe Aldocibi que pase lo que pase hoy llega puntero al clásico, porque ganó Santelmo, es real, pero gracias a esa victoria que había hecho ante el equipo de la Isla Maciel entre semana, ya la diferencia era de cuatro puntos y pase lo que pase, aún perdiendo, va a llegar en esa condición de puntero de la zona B al partido ante el clásico rival en condición de visitante que además desde lo futbolístico ahora promete otra cosa, ha cambiado todo el panorama de este partido Alvarado además llega al partido en zona de reducido vieron lo que les decimos siempre, es todo tan parejo todo tan impredecible en la primera nacional, en la zona A sobre todo que pasas de estar en la agonía total, es decir, nos vamos a pelear otra vez para sostener la categoría sufriendo hasta el final del torneo y en dos semanas pasás a estar en reducido y empezás a mirar hacia arriba te olvidás de lo que pasa abajo momentáneamente y empezás a confiar en que es posible bueno, así de esquizofrénico es el campeonato porque vas para un lado, vas para el otro y todo va cambiando, el contexto, las ganas, la voluntad, la actitud de los hinchas la actitud de los jugadores, todo va cambiando la dinámica que te va llevando un torneo extremadamente largo, muy largo y donde Gabriel Gómez parece haber dado en la tecla de algunas cuestiones específicas porque el equipo empezó a rendir, empezó a meter goles en esta oportunidad le sacó rédito específico a la pelota parada que también es importante en la categoría, muy importante en la categoría y del otro lado tenemos un equipo que está jugando quizás no en su máximo potencial hizo un muy buen partido contra Santelmo pero lo terminó padeciendo un poco y sufriendo pero de todas maneras está en un buen momento bueno, me parece que el domingo 4 de la tarde perdón, 3 de la tarde tenemos una cita espectacular un partido con tantos condicionantes y tantos atenuantes interesantes que se va a empezar a vivir ya desde el día de hoy con la venta de entradas hoy ya empezó la venta de entradas por supuesto venta de entradas para la gente de Alvarado solamente eso está más que claro porque no hay público visitante conocemos la historia de nuestro fútbol y no vamos a tener esa oportunidad de disfrutar en algún momento de las dos hinchadas en este partido al menos una de cada lado, eso ya parece algo imposible pero bueno, mientras tanto tenemos esto un Alvarado que promete demostrar que es el más popular esa típica batalla de egos y de tratar de exponerse como el equipo de la ciudad ante la gente que es de afuera, la gente que no conoce bueno, mirá, nosotros llenamos acá, nosotros llenamos acá, hicimos esto, hicimos lo otro siempre tratando de, en ese folclore futbolero de tratar de demostrar quién es mejor, quién es más grande, quién lleva más gente, quién lleva menos gente bueno, toda esta historia que Alvarado hoy quiere manifestar a viva voz porque se ha encontrado con una realidad muy distinta en sólo una semana y media de trabajo del nuevo entrenador y un grupo que le está respondiendo, evidentemente bueno, todo ese contexto para el fútbol de Mar del Plata que va a volver a vivir esta semana especial sin tanta euforia sin tanto, tanta remembranza de aquello que fuera porque ya lo tuvimos, tenemos una historia presente de este partido tenemos un antecedente cercano cosa que antes no teníamos y aquel primer partido con Aldocibi en condición de local fue todo aquello que teníamos que ver si sucedía qué era lo que pasaba, la expectativa generaciones que no habían vivido lo que era jugar un partido de estas características ya sea de Alvarado mirándolo por TV o de los hinchas de Aldocibi que concurrieron al Minela en aquella primera rueda bueno hoy la historia si Dios quiere y el torneo lo permite nos permitirá tener algunos capítulos más hay que ver quizás, qué sé yo, Aldocibi termina ascendiendo y se desarma todo no lo sé pero bueno hoy por hoy hay que disfrutar de estos partidos porque nunca sabes cuándo la historia va a llegar hasta ahí y nada más porque la dinámica como te decía del fútbol dentro de la cancha también tiene a veces dinámicas por fuera que va cambiando absolutamente todo pero más allá de eso que va a ser un tema destacado un tema para tener en cuenta a lo largo de la presente semana cómo llegan los dos equipos deportivamente y hoy en lo particular el partido que tiene que jugar a Aldocibi contra estudiantes de Río Cuarto tenemos un día bastante interesante en materia olímpica porque hoy hemos tenido una clasificación para el atletismo nacional realmente histórica en los 400 metros libres de Elian Larrellina uno de los destacados muy joven además destacados atletas argentinos que iba con el objetivo de meterse en semifinales y lo había indicado y bueno a través de lo que se denomina repechaje ha logrado meterse en una final en una semifinal histórica realmente histórica para el atletismo argentino que esperemos la pueda seguir usufructuando en una prueba donde los argentinos no suelen destacarse que son los 400 metros libres en esta oportunidad así comenzaba el día pero después seguía con la presentación de las leonas en los cuartos de final esos partidos claves en un juego olímpico cualquier cuarto de final de cualquier torneo por equipos de un juego olímpico es lo que se denomina clave porque claro te indica si vas a pelear o no por las medallas de eso se trata bueno Argentina tuvo un partido durísimo con Alemania pero que pudo sacar adelante a pesar de de que se complicó en el final y gracias a que aquella misma persona que o jugadora en realidad que casi es responsable de que Argentina se quede afuera termina dándole el pasaje a la siguiente ronda a las semifinales estamos hablando de Cristina Cosentino la arquera de las leonas que sociedad corta que tenemos todos lo llevamos a comparar con el Liguo Martínez todo está bien o está mal no lo sé pero Cosentino es Cosentino no es la de la selección ni nada está muy bien pero es ella y no es que ahora es porque atajó un shootout que es muy distinto un penal de fútbol muy distinto atajó los shootouts necesarios 3 de 4 el otro terminó desviándose pero gracias a la participación de la arquera terminó bueno siendo la gran figura había cometido un penal a 3 minutos del final una decisión que tomó en ese momento ese penal terminó con Alemania 1 a 0 arriba y con solo 3 minutos por delante Argentina que no había encontrado el gol en el resto del partido a pesar de tener situaciones bueno a través de un córner corto llegó al empate y terminó definiéndolo en una soberbia serie de shootout 2-0 porque fue contundente en sus ejecuciones con dos jugadoras muy jóvenes una que se mandó una macana bárbara y otra que clavó un golazo que tiene un revés realmente bárbaro como soy Díaz pero la verdad es que Argentina lo tuvo que recontrapadecer para poder estar en el lugar que pretendía estar que eran las semifinales una vez ahí bueno ahora toca Países Bajos el mejor equipo del mundo y es un gran desafío para Argentina tratar de buscar la medalla de oro la medalla olímpica de oro la que sueñan las leonas hace muchísimos años teniendo que dejar en el camino al mejor equipo del mundo no es nada fácil si fue complicado Alemania quédense tranquilos que va a ser recontra complicado Países Bajos pero bueno ahí estará el equipo de Ferrara tratando de quedar lo más arriba posible por eso es que se lamentaba tanto aquel 3-3 con Australia porque ese 3-3 con Australia a un segundo del final en aquel partido de fase regular le hubiese permitido a la Argentina estar en el otro en la otra fase del torneo en la otra llave del torneo y evitar a Países Bajos evidentemente hasta una potencial final no quiere decir que no te pueda dejar afuera Bélgica hoy China eliminó Australia que era el gran candidato el que ganó la zona argentina era Australia y China lo eliminó 3-2 los australianos se quedaron afuera de todo y son el segundo mejor equipo del mundo junto con las Leonas ahí peleando palmo a palmo hoy por hoy bueno así se viven estos cruces estos compromisos y ahora Argentina a las 2 de la tarde el miércoles va a jugar la primera semifinal femenina de hockey frente a Países Bajos pero como si todo eso fuera poco en el salto individual de la actividad hípica de la actividad ecuestre José María Laroca Jr otro argentino que va a participar en una final una final con variada participación de diferentes jinetes no es que son 5 o 6 peleando por medallas no hay una participación muy importante y mañana las 5 de la mañana hora argentina empieza una serie donde Laroca tratará de acercarse a las medallas es otro argentino en finales después veremos en qué posición específica bueno mucho se sigue hablando la verdad que a mí ya me aburre un poco toda esta situación de la situación del hacha Peilat de Gonzalo Peilat uno de los mejores jugadores del mundo sin duda alguna que bueno lo hemos disfrutado porque también lo hemos disfrutado cuando vistió la casaca del seleccionado argentino durante muchos años y que bueno desde hace un tiempo esta parte decidió dejar la selección argentina y bueno jugar para Alemania nacionalizarse alemán y jugar para ese seleccionado el grito de gol a la argentina en un partido clave qué sé yo él está muy enojado con la argentina hace mucho tiempo y lo ha manifestado en reiteradas ocasiones esta necesidad social que tenemos de buscar enemigos todo el tiempo hace que una actitud que uno no comparte porque para mí era innecesario como para muchas otras personas empieza a generar un odio pero acérrimo contra una persona en particular no sé por qué tenemos socialmente tendría que explicarlo un sociólogo no yo específicamente tenemos la necesidad de buscar rivales y empezar buscar enemigos no rivales porque rivales es el que está dentro de la cancha y listo enemigos enemigos a muerte en situaciones donde evidentemente actúo como él piensa que está bien no quiere decir que esté bien pero él piensa que está bien bueno allá a él nos vamos a ofender por todos somos todos tan puritanos como para decir que nunca nadie en la historia argentina ha hecho nada como lo que hizo Peilat como para decirle todas las cosas que le están diciendo bueno parece toda una exageración sobremanera y bueno genera violencia verbal y específica que se transmite después ¿no? obviamente cada uno puede pensar lo que quiera podés estar en contra podés odiarlo podés insultarlo podés decirle traidor lo que quieras la verdad lo que quieras pero ese encono tan tan particular y que los medios hagan eco ese encono tan particular y generen ese encono lo potencien es medio raro es un poquito raro la verdad es un poco desagradable incluso pero bueno mientras tanto hay otras cosas por supuesto que tenemos un montón de los Juegos Olímpicos estamos arrancando la última semana hemos tenido a Belén Caseta con una frustrante actuación para ella ella se sintió altamente frustrada por lo que pasó el domingo por la mañana donde bueno por la madrugada en realidad todavía donde no estuvo a la altura de lo que ella quería cuando la habíamos escuchado en la previa ya camino a París unos días antes de viajar a París en Cachi donde estaba haciendo el último tramo de su preparación ella nos decía bueno siento que en París va a pasar algo importante va a pasar algo lindo algo bueno ella tenía la sensación de que podía hacer una buena carrera y tenía la sensación de meterse en semifinales algo que dicho sea de paso era muy difícil Belén su mejor tiempo en los 3000 metros con obstáculos estaba está porque es récord nacional además en los 926 y las 5 que entraron a la final la última hizo 917 o sea tenés que andar a un ritmo pero que nunca en su vida pudo tener evidentemente porque los tiempos no lo acompañan e incluso mejorarlo pero de notable manera pero ella se sentía confiada y bueno empujada también en esa confianza por todo el esfuerzo de su familia que es a quien siente que ha defraudado con toda esta situación bueno se sintió muy frustrada por por lo que pasó enojada con ella misma por no haber podido superarse en ese contexto de un tercer juego olímpico donde las cosas no le salieron bien porque los dos anteriores tampoco le había ido como ella esperaba era como que pensaba que este era su juego olímpico y que había aprendido la experiencia previa bueno a veces las cosas tampoco salen demasiado como uno las prevé de eso se trata el deporte en líneas generales pero más allá de esa de esa bronca de esa frustración de esa ira de Belén Cassetta posterior a la competencia también decía bueno voy a intentarlo de nuevo también esa esa historia de resiliencia de decir bueno quiero estar en los ángeles también puedo estar en los ángeles también y ya empezar a diagramar un próximo juego olímpico nos queda Florencia Goreli el maratón el último día de acción para los marplatenses cuatro ya en carrera cuatro ya en acción y nos queda realmente un momento extraordinario que sería que tenga un muy buen maratón Florencia pero bueno también cabe destacar que Florencia tuvo un tiempo mucho más largo de preparación para el maratón y de ponerse objetivos claros y concretos mientras te cuento que acaba de batir el récord del mundo de salto con Garrocha Duplantis Armando Duplantis que es el ganador con 6 metros 25 que es el nuevo récord del mundo se están bajando tiempos de manera interesante ni que hablar de los 100 metros llanos una locura hoy la World Athletics mostraba una foto del photo finish que ganó Lyles finalmente no a Lyles por el pecho porque pisa primero otro corredor pero lo que define quien llega primero a la meta es el pecho la línea del pecho y allí es donde no a Lyles es quien se consagra como nuevo campeón olímpico bueno publicaron la foto del photo finish que están los 8 competidores en la línea de llegada a la vez y ponían 0,12 segundos la diferencia entre el primero y el octavo 0,12 segundos la diferencia estadística y cronométrica entre el primero y el octavo nunca antes pasó en la historia del atletismo una final a 100 o 100 metros ni en ninguna otra competencia claramente una locura la final de los 100 metros y ni que hablar de la final de los 100 femeninos que ganó esta deportista de Santa Lucía un país con 180.000 habitantes vos imaginate eso y tiene a la velocista más importante del mundo 180.000 habitantes o sea una pequeña isla que logra tener una campeona olímpica esta chica va a ser presidenta le van a dar la llave de la isla lo que quieran hablando de eso también está por supuesto el oro de Djokovic que es otra de las grandes noticias y que sigue recogiendo emociones para el tenista serbio que era lo último que le faltaba para coronar su carrera extraordinaria es uno de los mejores de la historia para algunos el mejor de la historia y sin embargo si le faltaba algo era ser campeón olímpico lo consigue en París con un muy buen torneo hoy pasó por el parque de los campeones por el desfile que se hace allí en la zona de la Torre Eiffel para que la gente lo pueda agasajar específicamente tenemos fútbol argentino en vivo tenemos a Gimnasia y Central jugando en estos momentos 0 a 0 la historia en 20 minutos hoy hubo más temprano victoria de Riestra sobre Central Córdoba de Santiago del Estero buena victoria de Riestra en esta lucha que tiene Central Córdoba no puede ganar en el campeonato es increíble y después tenemos Platense Banfield hoy presentaron al muñeco Gallardo como nuevo entrenador nuevo viejo entrenador de River volviendo el muñeco para ver qué puede sacar de este grupo pensando en la Copa Libertadores y en ganarla en definitiva bueno vamos a ver si todo lo que se generó en esta semana con la vuelta de Gallardo que insisto ya estaba completamente acordada desde un primer momento y que generó que le pidan que dirija y se vaya también a Demichelis no es que Demichelis se va de común acuerdo y después vemos a ver si Gallardo quiere venir en realidad circulaba por otro lado la cuestión específicamente pero hemos tenido un montón de cosas para Mar del Plata también este fin de semana la derrota de Kimberley lo que ha sido el Provincial U17 de básquet hoy se confirmó la continuidad de Matías Carneglia y de Tomás Quinteros en Unión Quinteros que había decidido irse de Unión había publicado una emotiva carta indicando que dejaba el club después de 20 años de vida ahí adentro bueno lo convencieron de que se quede y Quintero se queda en este caso así que el Tulo Rivero se queda con dos piezas muy importantes realmente para la conformación del equipo pero bueno mucha información más lo vamos a ir esplayando hasta las 7 de la tarde aquí en el aire de la 99.9 vos te podés comunicar con nosotros en el 223 5640696 puedo decir vos que pensás sobre lo que hizo el H.P.Lat la verdad que sin insultos por supuesto pero está todo abierto para que cada uno piense lo que quiera en ese contexto por suerte lo vamos a olvidar rápido porque tenemos a las Leonas en semifinales de un juego olímpico en 6 de las últimas 7 ediciones de estos juegos una sola vez en este tramo final de 21 años se ha quedado afuera de una semifinal de una lucha por las medallas un seleccionado resiliente y con una identidad tan fuerte que no hay recambio de jugadoras que lo pueda bajar que eso es lo más destacable nos vamos a la pausa 17.24 la hora en estos momentos en la ciudad de Mar del Plata ya venimos Marca Deportiva Dario los primeros de la tarde